Los más pequeños de la casa ya esperan impacientes la visita que realizarán a nuestro municipio. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán los tres núcleos de población repartiendo alegría e ilusión. Mañana jueves 4 de enero los más pequeños de la casa podrán realizar la entrega de las cartas a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, tal y como ha recordado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva. En el Castillo de la Duquesa, los Tres Reyes, junto a sus pajes, estarán a partir de las 5 de la tarde en la Iglesia del Carmen. Una hora después realizarán una parada en la Iglesia de San Luis de Sabinillas y a las 7 y media de la tarde finalizarán en la Iglesia de Santa Ana de Manilva. Además de repartir ilusión, Melchor, Gaspar y Baltasar entregarán caramelos a los niños que se acerquen a visitarles. Por su parte, la Delegación de Fiestas, dirigida por Agustín Vargas, ha informado acerca de los horarios en los que se llevará a cabo la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, este viernes 5 de enero. A las 4 de la tarde, las carrozas partirán del Monumento del Castillo de la Duquesa, recorriendo las calles del Núcleo. Una hora después, a las 5 de la tarde, Sus Majestades visitarán San Luis de Sabinillas, iniciando el trayecto desde la calle José Cabalso. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Manilva a las 6 y media de la tarde con un itinerario que partirá desde la calle Doctor Álvarez Leiva. ¡Gracias!